... Se quemaron 40.000 hectáreas. 40.000 es un número que cuando uno lo lee le parece que es grande. 40.000 hectáreas son 400 kilómetros cuadrados. La capital federal tiene 200 kilómetros cuadrados. Es decir, la superficie que se quemó en este incendio que ha sido el más monstruoso en la historia de la Patagonia... ...equivale a dos veces la superficie de la capital federal. Aquí se han perdido, además de este bosque, árboles que estaban dentro del bosque, milenarios. El desastre ecológico que queda después de todo esto es realmente muy grande. Trabajaron casi mil personas. El fuego empezó en la alta montaña, lo que hizo muy difícil el acceso en un primer momento a poder trabajar. Lo que queda es esto. Tierra arrasada. Daniel Wersi es de Cholila, es habitante de aquí. Trabajó contra el fuego en el verano. Y sos aviador. Sobrevolaste la zona cuando había fuego donde estamos parados. ¿Qué veías? Sí, continuamente. Traté de hacer un vuelo diario y lo que veía es cómo el fuego avanzaba. Todos los días avanzaba hacia todos los puntos cardinales. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora con estos árboles? ¿Se dejan, se sacan, se talan? No, en realidad el bosque no hay que tocarlo. En este momento se inicia todo un proceso de restauración natural. Lo que se llama una sucesión ecológica del bosque. Lo que va a hacer es rebrotar. La primera imagen que me pasó por la cabeza cuando me metí acá en este terreno devastado fueron las pruebas atómicas de la Guerra Fría. Esas imágenes documentales que se pueden ver por internet. Que era un lugar donde pasaba una ola y quedaba todo en pie pero muerto. Es exactamente esto, todos estos árboles, algunos milenarios, lo recuerdo, se murieron. ¿Te acostumbraste ya meses después a caminar por esto? No, no. Cada vez que tengo que hablar del tema, cada vez que levantamos la vista vemos el bosque quemado. No, no es posible acostumbrarse. Esto que yo estoy pisando ahora es tierra muerta. Se quemaron los árboles y se quemó la tierra. El problema fundamental es que el bosque tiene una función muy importante, por ejemplo, con las lluvias. No solamente la tierra drena todo el agua de la lluvia, sino que el bosque contiene a la lluvia. ¿A dónde están a parar todos los animales que vivían acá? Y están deambulando. Buscaron refugio en algunos bosquetes, en algunas islas del bosque, pero la mayoría está deambulando o ha emigrado. Está bastante desorientada. La mayoría de la fauna que tiene poca capacidad motriz se ha muerto. Para que esto, este páramo, vuelva a tener forma de bosque, van a tener que pasar por lo menos 100 años. Eso ya nosotros no lo vamos a ver y nuestros hijos probablemente tampoco. Pero para que vuelva a existir el bosque original de alerces milenarios de 2.000 años, tendrán que pasar eso. 2.000 o 2.500 o 3.000 años. En la historia de la tierra, 3.000 años es un pestañeo. El problema no es de la tierra, el problema es nuestro. Que hemos perdido esto con los problemas que empieza a acarrear ahora, además de haber perdido todo este bosque nativo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.